Déjame hablarte del e-manager y de los diferentes niveles que tiene el e-manager a la hora de ofrecer sus servicios a los artistas, grupos o compañías de la industria de la música. El e-manager ya sabe que es un perfil altamente demandado, versátil, que tiene un conocimiento híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Un conocimiento de la industria, de toda la vida y un conocimiento de lo que hoy se necesita para hacer carrera en este universo musical. Por eso el e-manager, desde cualquier lugar del mundo, ya ayuda a proyectos musicales de diferentes estilos, perfiles y de diferentes zonas geográficas. Y eso es maravilloso, por eso es un perfil muy demandado en esta industria. El e-manager, cuando es contratado por un artista, puede proyectarse desde tres ventanas, desde tres puntos de vista. La primera es, he puesto aquí para que lo entiendas, yo te digo cómo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú puedes contratar a un e-manager desde este nivel para una membresía, para una mentoría, perdón, donde necesitas que te ayude, que te explique, que te ilumine, no sé, pues para trabajar tu marca personal. Entonces, el e-manager aquí te dice cómo lo tienes que hacer, ¿vale? Pero la diferencia es que tú ejecutas en, imagínate, pues eso, una mentoría de una hora, de dos horas, de tres horas, que tú le contratas, la tenéis por Zoom y él te dice, pues desde su experiencia, cómo lo tendrías que hacer. Luego hay un segundo nivel superior de implicación por parte del e-manager que es, yo te digo qué es lo que tienes que hacer, pero además voy a hacer un seguimiento. Por ejemplo, contratas a el e-manager para que te ayude en el lanzamiento de un single. Vas a lanzar un single, necesitas estrategia, el e-manager te ayuda a confeccionar esa estrategia, pero aquí la diferencia es que te hace un seguimiento durante ese lanzamiento por si hubiese que maniobrar en algún punto de esa estructura estratégica. Tú sigues ejecutando en este punto, ¿ve? Pero el e-manager, digamos que no solo te dice qué es lo que tienes que hacer, sino que va a estar encima, pues, viendo si la estrategia se está llevando a cabo de manera coherente por si hubiese que retocar algo de lo establecido. Y después, el nivel superior de implicación por parte del e-manager hacia el artista o hacia una compañía es el yo lo hago contigo. El e-manager en este punto se implica y en este punto ejecuta como si el proyecto fuese suyo. Por ejemplo, siguiendo con el tema del lanzamiento de un single, aquí el e-manager estaría subiéndote la canción, preparándote los diseños, activándote las campañas de publicidad si hiciera falta. El e-manager ejecuta todo lo que esté en su poder o en su ámbito de dominio y de cobertura para que lo tengas contigo en ese proyecto puntual hasta el final y con todo. Por eso es importante que sepas que el nivel superior a nivel coste por parte del artista hacia el e-manager es este, el de yo lo hago. El nivel inferior es el de te digo cómo, nivel intermedio es el del seguimiento. Por parte del e-manager, donde más rentabilidad va a sacar, por supuesto, es en este, pero esto requiere de mucha más implicación de tiempo. Por lo tanto, el e-manager tendrá que maniobrar y medir en qué ventanas de estas tres se quiere posicionar o si va a jugar con las tres, cómo lo va a hacer para que, por supuesto, el tiempo, el factor tiempo no le juegue una mala pasada. Te lo voy a dar cuenta y acuérdate que el e-manager en este 2023 va a dar y va a seguir dando mucho que hablar en la música.